El Juzgado de Agua ha cedido la titularidad de las Norias Gemelas al Ayuntamiento de Orihuela para proceder a su recuperación. Ya hay un proyecto de restauración para las mismas. El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, y el concejal de Patrimonio Histórico, Rafael Almagro, han anunciado que el Juzgado de Aguas aprobó el pasado 25 de julio la cesión de las Norias Gemelas Moquita y Pando al Ayuntamiento de la Ciudad. De esta manera se podrá proceder de inmediato a la recuperación de este patrimonio hidráulico tan importante para la huerta oriolana. En este sentido, el edil de Patrimonio Histórico ha destacado que desde esta área cuentan ya con los proyectos para poner en marcha su rehabilitación y poder potenciar este bien tan valioso para Orihuela. Y es que tras muchos años sin actuar en las Norias, actualmente presentan un estado de deterioro importante y no se está dispuesto desde el Ayuntamiento a dejarlas perder porque son un símbolo de nuestra agricultura. Tanto el primer edil como el concejal Almagro han asistido a la Junta Directiva de la Federación de Comunidades de Regantes de la Comunidad Valenciana que se ha celebrado hoy en el Juzgado Privativos de Agua de Orihuela. Posteriormente han visitado las presas de Orihuela y las norias gemelas Moquita y Pando.